La documentoscopía es una ciencia de la criminalística en donde se estudia, analiza e investiga los distintos documentos, sea en esto de trascendencia jurídica o investigativa, a fin de determinar su autenticidad, falsedad e identificar a su autor. Esta especialidad está presente en el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional. Aquí hay dos tipos de análisis en documentoscopía, análisis gráfico y análisis técnico. El análisis gráfico corresponde a lo que son manuscritos y firmas. El análisis técnico tiene que ver lo que son textos impresos, formatos, papel monedas, pasaportes, tarretas de crédito, que es donde entran ya los análisis informáticos. El estudio de los peritos en documentoscopía se encendra en la verificación de falsificaciones, ya sea esta la duplicación o reproducción fraudulenta de documentos o escrituras, realizando el análisis de manera experimental y confrontativo. En esta especialidad tenemos diferentes tipos de casos, pero lo que tenemos más demanda ahorita son en la falsificación de documentos, que consisten en propiedades que están en disputa y donde la falsificación es de la firma de los dueños de las propiedades. Asimismo, detectan las alteraciones en documentos personales, moneda nacional y extranjera, las patentes de marca y extracción de archivos borrados en memoria USB o discos duros. Este es un equipo, el BSC1, para mirarle lo que son las microfibras y las microimpresiones que tienen el análisis. La efectividad de nosotros es un 100%, porque al realizar la confrontación y determinamos que la firma tiene suficiente valor identificativo, y hemos determinado que al confrontarla con las firmas modelos, le sacamos entre 12 a 15 características de coincidencia o de diferencia, cualquiera de los análisis que se hagan. Para detectar un delito que pareciera difícil de probar, las capacitaciones a los peritos en documentoscopía y los nuevos equipos son parte de los logros en el fortalecimiento de la capacidad investigativa de la Policía Nacional, en un trabajo persistente y minucioso.